La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, 11 de septiembre. ¿Quién no recuerda esta fecha? 11 de septiembre de 2001. Esa tragedia en Estados Unidos. Se ha tentado contra la Torre Gemera. 11 de septiembre de 2001. Hoy, 11 de septiembre de 2023. 22 años, hermanos y hermanas, de esa tragedia que enluteció la conciencia humana. Hermanos y hermanas, ¿hasta qué grado llega la perversidad humana de hacer daño, de destruirnos los unos a los otros? ¿Hasta qué grado? Que estos hechos, hermanos y hermanas, que ocurren en nuestro devenir histórico nos lleven a acercarnos a nuestra fuente. Que Dios, me encanta ese Salmo. Apártate del mal, busca el bien. Adhiérete a la verdad, a la paz y corre tras ella. Apártate del mal de hacerle daño a los demás. Apártate del mal de hacerle daño a la Madre Tierra. Busquemos la paz y cojamos tras ella. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Desgrama sobre la humanidad un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia ti. Es el texto hermoso de Zacarías 12.10. Dice el texto sagrado. Desgramaré sobre la dinastía de David y sobre todos los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración para que miren hacia mí. Hoy, hermanos y hermanas, que recordamos el 9.11.2001. Pidámosle al Padre que dejáramos sobre la humanidad un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia él. Y mirando hacia Dios, nos apartemos del mal. Busquemos la paz que es Dios y corramos tras ella. Busquemos la paz que no se repita un 9.11 en la faz de la tierra y que desaparezca, que desaparezca el mal, hermanos y hermanas. ¿Cuántos hombres y mujeres están en este preciso instante padeciendo los atropellos de la guerra? ¿Cuántos hombres y mujeres en este preciso instante ahora están padeciendo los atropellos de la guerra, del mal? Hermanos y hermanas, busquemos la paz, cobramos tras ella. Apartémonos del mal, adhirámonos al bien. Oh, bendito sea Dios que nos da su palabra. Salmo 33, apartémonos del mal, gritemos, apartémonos del mal, adhirámonos al bien. Busquemos, busquemos, busquemos la paz y corramos tras ella. Hermanos y hermanas, hagamos hoy la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Pero antes adoremos a su Hijo eterno presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, hagamos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José de mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo Abado y de San Pablo Apóstol. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, evangelista de Santa María Magdalena y de Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y de Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abá. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pedro de Petricina, San Juan María Villanay y San Serafín de Salove. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Márdir, San Alfonso María de Ligorio y de San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Márdir y Santa Blandina Márdir. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretz. Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías Profeta. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converga para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Aplausos. Aplausos. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora de nuestro pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona de nuestro pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Abba bendito y alabado, abba bendito y alabado, querida mi reino de tu gracia, te atravesemos el regalo, de creer que en Dios nos honra con Cristo, Abba bendito y alabado, abba bendito y alabado, abba bendito y alabado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!